Bueno, acabo de llegar a casa ahora mismo, me voy a hacer la comida, que voy a hacer papas con huevo, la verdad, me apeteció, así que eso es lo que voy a comer, ya me cambié la parte de abajo, me puse el pijama porque estoy más cómodo. Acabo de llegar, me tomé un café, y acabo de llegar que llevé a mi madre al médico que tenía cita, así que nada, de verdad, yo no entiendo mi vida, os lo juro, o sea, así con dolor de cabeza otra vez, es que os juro que ya no sé ni qué hacer con tanto dolor de cabeza, no sé si a alguien nos ha pasado esto alguna vez, me está doliendo aquí, y aquí atrás. Amargada me tiene el dolor de cabeza, porque si estoy a dos por tres con dolores de cabeza. Hello, bueno, acabo de terminar de entrenar, la verdad que me tomé un ibuprofeno y se me alivió el dolor de cabeza, y el entreno me vino bien, la verdad. Nada, estoy aquí en el semáforo en rojo, y me voy ya para casa, que me voy a hacer la comidita para mañana, así que, bueno, eso, la verdad que no tengo hambre, así que a lo mejor me tomo solo un yogur o algo así, y ya está, ya veré, a ver qué tal. Hola, bueno, como visteis, me hice la comida para mañana, me duché, y cené un poquito de lo que me había hecho, o sea, me hice el pollo, pero como me llevaba el pollo con macarrones, pues era mucho pollo, así que me comí un par de trozos ahora para cenar, aunque no tenía mucha hambre, y un vasito de jugo súper frío, porque me encanta el jugo de melocotón frío. Me voy a ir ya a dormir, que estoy muy cansada, la verdad que el dolor de cabeza se me quitó, menos mal. A ver mañana cómo estoy, espero que mañana no me dé dolor, pero bueno, nada, que buenas noches, y hasta mañana. Buenos días, estamos a martes, yo por las mañanas a veces me vienen flashbacks en la vida, y me acuerdo que mis padres habían bajado una vez de militares, cuando yo estaba trabajando abajo en el carnaval de día. Así que miré las fotos de mi Instagram de mi madre, porque me sonaba que mi madre la tenía y tal, y efectivamente, es justo militar como tal. El de mi madre no me gusta mucho porque son como las manchas amarillas, amarillas, ascantosas, pero el de mi padre sí es el típico militar normal y corriente, así que a lo mejor lo que hago es que cojo la camisa de mi padre, que me va a quedar como un traje, y me pongo debajo de un pantalón negro cortito y tal, o sea, ya veré, ya veré, pero ya me ahorro el dinero. ¡Hola! Bueno, ya estoy en casa, acabo de llegar ahora mismo, voy a descansar un fisquito, 10, 15 minutos al menos, y ya luego pues me pongo a hacer algo. Quiero hacer test, quiero editar, así que bueno, no sé qué haré, la verdad, porque a todo no me va a dar tiempo, más que nada porque hoy es San Valentín, y mi novio vendrá después a hablar 6 cosas así, más o menos, porque tiene que hacer un par de cosas antes, así que nada, eso es todo. Hello, pero como veis, sigo en la cama, no he hecho nada, no he leído, no he editado, no he hecho test, no he hecho nada. ¿Qué he hecho? Ver unas pelis en Amazon Prime, no sé si están en Netflix o en HBO y tal, sé que están en Amazon Prime, que es donde las estoy viendo, y se llaman Escupiré sobre tu tumba, son 3, si no me equivoco, por lo menos en Amazon Prime hay 3, y voy por la tercera. Son bastante fuertes, son gore, y son bastante fuertes. A ver, la primera para mí es de momento la más fuerte, la segunda era fuertita, pero no tanto. Pero es que la primera es, o sea, yo la primera estaba, es que bueno, me estoy acordando y se me están poniendo los pelos de punta, porque la verdad que es bastante heavy. Pero bueno, me voy a ir a duchar y demás, que mi novio se va a duchar también, y a venir a buscarme, y vamos a ir a cenar a un mexicano que se llama Limón y Sal, en la laguna, que yo no lo conocía, la verdad. O sea, lo conozco de oírlo, pero nunca he ido, así que nada. No sé qué ponerme de ropa, hay que decirlo. Yo y la ropa, siempre lo mismo, pero bueno. Y a ver, quiero ir cómoda. Pensé llevarme unas medias y tal, pero la verdad que es que está haciendo frío, así que no sé qué llevar en la ropa, la verdad. Bueno, ya me vestí, me puse este chaleco, que es el de mi madre realmente, pero porque es más larguito y tiene cinto, este suéter que me ha regalado un porraíje, este tipo crock top, los pantalones azules y las gotitas de tacón, y nada, y el bolso. Voy a poner el Raph Lauren, y ya mi novio acaba de llegar, así que me voy. Hola, bueno, ya acabo de llegar a casa, y os voy a enseñar rápidamente lo que me ha regalado mi novio. Me ha regalado una cajita de ferrero, este ramo de aquí de flores, que son súper bonitas, la verdad, y diferentes. Otra es esta tienda, Time Road, y es un collar súper bonito. Otra es este collarcito de aquí, que me parece súper bonito, la verdad. ¡Buenos días! Estamos a miércoles ya, bueno, miércoles ya, entre comillas, porque realmente quiero que ya sea viernes, pero bueno, quiero descansar, aunque este fin no descanso mucho, como ya sabéis, porque es carnaval, pero bueno. Hoy mi idea es grabar vídeo y editar, a ver si me da tiempo. Llevo una semana y algo sin leer, porque sinceramente estoy leyendo libros digitales y en físico solamente uno. Lo tengo a medio empezar, o sea, llevo muy poco, pues bueno. A ver si hoy también ya retomo de nuevo la lectura, aunque sea un poquito, porque la verdad que estos días ha sido horrible. Ayer por fin, por fin ayer, no tuve dolores de cabeza, ningún dolor, así que maravilloso. Y nada, me voy para adentro, creo que tengo los ojos un poco rojos, ¿no? No sé. Me veo como los ojos un poco rojos. Y nada, me voy ya para adentro de la oficina, así que un poco más ya os iré contando. Bueno, ya he llegado a casa hace un rato y estoy probándome la comida. Me acabo de hacer el arroz blanco, que lo tengo aquí. He hecho la típica bolsita que da para dos veces. Así que nada, si mi padre se lo come, pues viene. Y si no, pues me lo guardo y me lo llevo el viernes, porque mañana con un café de mi novio. Y ahora me estoy friendo unas papas y me voy a hacer unos huevos. ¿Otra vez? Sí. Pero es que ahora, no sé, soy súper rara. Así nunca he comido un papá con huevo. Y esta semana me como dos veces, porque me ha dado por ahí. Bueno, acabo de terminar de comer, acabo de fregar la losa de todo lo que ensucié al hacer la comida y tal. Y ahora me voy a poner en Amazon Prime a ver la tercera película, la de escupiré sobre tu tumba. Que me queda poquilla para, que voy como por la mitad más o menos. Y ese es el plan. Tengo las manos rojas, rojas, rojas y congeladas del agua que estaba helada. Porque yo no frego con agua caliente, sino con agua fría. En fin. Hello. Bueno, ya es súper tarde, me voy a ir ya a dormir. No fui al gimnasio porque la verdad que no me encontraba muy bien. Y nada, vino mi novio, estuvimos viendo la isla de las tentaciones. Acabo de terminar justo ahora y se acaba de ir. Y tengo aquí a esta. Que ya está, vamos. Mira, que te vas a vomir ya. Nada, nos vamos a ir ya a dormir las dos. Que mañana hay que madrugar. Así que nada, que buenas noches y hasta mañana. Buenos días. Estamos a jueves ya. Ya queda menos para el fin de. Y nada, como veis, me maquillé hoy y demás porque voy a casa de mi novio. Hoy hacemos 11 meses, así que vamos a ir al cine y a comer rollo cena, merienda, algo así. Al Burger King. Vamos a aprovechar súper ofertas porque hasta hoy están los del 2x1 en el cine. Y hay un 2 menús por 8.90 o algo así en el Burger King. Así que vamos a aprovechar todas las ofertas, ¿no? Un jueves diferente, pero baratito. Más baratito. Que hay que ahorrar. Que dentro de poco pues me voy de viaje y es un dineral ese viaje. Así que nada, me voy para adentro. Así que ya hablamos. No necesitaba. Bueno, que voy a llegar a casa hace un ratillo. Así que nada, me despido por hoy. Tengo la cara que, en fin, nada, me voy a ir a duchar. Nadie de más y me voy a dormir ya. Así que buenas noches y hasta mañana. Buenos días, estamos a viernes. Y está cayendo una en mi casa. Que flipáis, aquí está chispi, chispi, poquito. Pero en mi casa estaba cayendo una, que en fin. Nada, me voy a ir para adentro antes de que empiece a llevar más fuerte aquí, por si acaso. Así que nada, ya os contaré. Hola, bueno, me paso por aquí para despedir este vlog, este mini vlog. La verdad que tenía varios días acumulados en febrero. Y tampoco quería hacerlo solo un vlog, porque si no iba a ser muy largo. Así que he decidido dividirlo en dos. Es el primero ya subido, que lo subí anteriormente. Y esta es la segunda parte. Y ya el siguiente vlog que vais a tener ya es el último día de febrero. Con marzo, o sea, ya vienen siendo los vlogs de marzo. Ya poco a poco me estoy poniendo al día. Porque bueno, resumo rápidamente, aunque os lo comenté en el vlog anterior. En febrero la verdad que fue un mes un poquito raro. Que no pude leer prácticamente que nada. Estuve un montón de tiempo mala, porque me puse mala de la garganta. Me puse mala de fiebre. Me puse mala de migrañas un montón de veces. Estuve con dolor de cabeza, o sea. Fue horrible, la verdad. O sea, febrero fue un mes corto. Pero que vamos, que se me hizo eterno, sinceramente. Pero bueno, ya se acabó febrero. Ya estamos en marzo. Y nada, simplemente pues, como ya sabéis, estoy otra vez a tope aquí por YouTube. Estoy organizando estos vídeos. De hecho, cuando veáis este vlog, yo estaré de viaje. Porque bueno, estoy editando a tope estos días. Para dejaros todos los vídeos programados. Que tengo que dejar cuatro vídeos programados. Porque quiero subir dos vídeos semanales. Como hay dos semanas de viaje y tal, pues es lo que toca. Así que nada, esto es todo. Que espero que os haya gustado mucho el vlog. Aunque haya sido cortito. Ya sabéis que si os ha gustado, le podéis dar like. Y si os ha gustado, también lo hagan favoritos. Suscríbete a mi canal si todavía no lo estás. Para que no te pierdas ningún vídeo. Cualquier petición, ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Y nada más, que un beso enorme. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.